Corazón de él, pensando en volver Jamás nunca te rendiste, solo hiciste un acto en fuego Dios y patria o muerte, lo conoces bien Seiscientos cuarenta y nueve, en la guerra te llaman a beber Esto fue gracias a Gabriel, que habla perfectamente y escribe el inglés Chateando, creo que se comunicó con el inglés este Y el inglés le preguntó si conocía algún veterano que haya estado en la isla El día que le tiraron con el misil a la fragata Glamorgan Entonces Gabriel me llamó a mí, me preguntó, le dije que sí Que yo le podía contar todo, porque una semana se vino el inglés Lo trajimos, lo trajimos acá Si vino, vino el hombre, trajo un gran libro grandote Donde tenía todas las fragatas averiadas, hundidas Y entre todos esa foto estaba el portaaviones invencible Él me recomendó que no sacara foto y que no filmara ninguna de las fotos del libro Bueno, el portaaviones tenía un impacto en un costado Debe ser del Exocet que le pegó Un hueco circular bastante grande Y después en lo que es en la plataforma, en la pista, digamos, de aterrizaje Tenía una bomba, vendría a ser en la cola y otra adelante Tenía dos bombas, dos Yo creo que sí explotaron porque después del ataque al portaaviones Todos los carriers, todos los días nos asediaban con bombardeo Volaban todos los días por arriba del puerto argentino A partir de ese momento que fue el ataque Dejaron, desaparecieron los aviones, desaparecieron los carriers La foto estaba, el portaaviones estaba flotando Pero tenía esa avería Perdón, suboficial, ¿era una sola foto o era más de una foto del invencible? Era una foto Una foto que estaba sacada Del costado donde le habían pegado Se veía en un hueco Esos huecos, digamos, eran del tamaño de las bombas Era un hueco muy, muy Bastante grande Bastante grande Ese barco creo que tiene, no sé, doscientos cincuenta metros de largo Y tenía uno en la popa y otra más tirando para la prueba ¿Y el hueco del costado era, qué altura te habrá tenido? Era un hueco bastante, bastante grande En comparación a lo que es el barco en sí Que el barco debe tener unos quince metros Desde el agua hasta la parte de la pista Entonces estaba casi, casi por poquito arriba de la línea de flotación del barco ¿Y ese hueco del costado estaba más cerca de la popa o de la proa? ¿Más cerca de atrás? No, estaba casi, casi tirando al medio Tirando al medio y arriba de la línea de flotación Y ni siquiera le quise preguntar Que me diga si era verdad el tema Como vi la foto, lo miré a él Y él me miró, me hizo como un gesto Diciéndome Sí, sí, le pegaron Y quedó, quedó, quedó ahí nada más Usted, perdón suboficial ¿Usted antes de ver la foto ya lo conocía? ¿Al invencible lo había visto? No, no, no No lo conocía al invencible Pero uno al ver un portaaviones Lo reconoce fácilmente por la pista que tiene La estructura que normalmente está siempre a un lateral Es simple, no es Y aparte tenía unas bolas redondas Como una, tenía a la proa y a la popa Tenía dos bochas grandes Perdón, ¿en la foto se veía alguna parte como quemada o no? Se veía los huecos redonditos y tapados Tapados, ya arreglados parece Y se veía también en el arreglo En lo que es la, en lo que es la pista de aterrizaje Las cosas redondas, el hueco redondo También el parche que le pusieron, que le arreglaron Después, y bueno, después de tantos años Él quería saber cómo habían tirado el exocet Desde tierra a la fragata Claro También me comentó que En ese, en esa fragata Tuvieron 22 muertos Y más de 40, 50 heridos Los ingleses siempre Escondieron a todos sus muertos Y Calculo que, no sé El secreto que tienen Guardado En algún momento va a aparecer Y bueno, nos regaló un libro Cada uno también En ese libro le hice una dedicatoria Para cada uno En el mío Puso Para Mario Ayer un gran adversario Hoy un gran amigo Y lo firmó Muy importante para nosotros Tener este testimonio, su oficial Porque Sí, la verdad que yo En ese momento No No tomé Conciencia De 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 eso Y A medida que fue pasando el tiempo Sí, me doy cuenta de que Era algo muy importante Un millón de gracias La verdad Le mandamos un abrazo De parte del Del equipo De Los que hacemos Esta Esta investigación Está bien, está bien Yo Puedo aportar con lo que Con lo que te he dicho Nada más Pero Muy Muy importante Muy agradecido De que Por lo que están haciendo ustedes De que Gracias por ver el video.